Si me permite el público un momento Si me permite y me presta su atención Voy a cantar en las palabras con sentimiento Lo que ha pasado allá en el campo de aviación En la calle Apan, distrito oaxaqueño Tuvo dos hombres que les voy a mencionar El pueblo llora y hasta se quedó en un sueño Por esos hombres que se fueron pa' jamás Cuatro de enero del año cincuenta y cinco Hecho incorrable en que los separó a los dos Porque al disparo de sus armas se doblaron Y frente a frente se dieron el adiós Los días pasaban, pasaban y pasaban Estos surriñas nunca podían decidir Pero el encuentro de aquel día por la mañana Estos dos hombres dispusieron a morir Ignacio Ávila les menciono primero No solo el pueblo sino todo alrededor Y ni romero como todos lo sabrán Estos dos hombres son dignos del recuerdo Otros como ellos en la vida no vendrán Ignacio Ávila tu pueblo te reclama No solo el pueblo sino todo alrededor Porque en tu vida fuiste un hombre de buen alma Pues demostraste por doquiera tu valor Y aquí termino de cantar este corrido Y aquí termino porque ya no puedo más Si la cayó a pan lo recuerda con cariño Y de sus restos que descansen en paz